Cuando llegué Sentí morirme cuando ya no te encontré El que no fui Pues mientras yo luchaba para darte todo Y urlándote tú hacías las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros lazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que me encantó en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alabrado Que por confiado su balona se me fue ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros lazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que me encantó en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alabrado Que por confiado su balona se me fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!